Balón por bajo, viene para Franchi, allí quiere escapar Franchi, bailotea, escapa para su zurda, levantó, centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Alejo Delgado! ¡Gol! ¡De progreso! ¡Alejo Delgado, señoras y señores oyentes! A los 31 minutos de juego del primer tiempo del partido, era más progreso, y es más progreso. Y ahora decreta el tanto de la apertura, un balón de Franchi, se perfiló para la zurda, se perfiló, se perfiló, enganchó, enganchó, recortó el fainá, tiró precioso centro, salió de los santos, el arquero no llegó, y Alejo Delgado de cabeza, la mete en el arco de la plaza, gana Progreso el primer gol del campeonato, lo está haciendo el gaucho, Progreso 1, Wander 0, ¡Alejo Delgado y el tanto! No siempre condice con el rendimiento, con el trámite del partido, y la superioridad, el resultado. Acá sí, lo estaba haciendo bien el conjunto de Progreso, apareció Franchi con esa zurda mágica, le pinchó la pelotita por arriba, se la puso en la cabeza, es cierto que tuvo que exigirse un poco a lejos, y gozó con la complicidad de los santos, que salió a cortar desesperado, la pelota lo sobró, y se metió en las piolas para que pase el gaucho a ganar. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Informa, pelota que va a tomar Lima, se va a adelantar Lima para colocar el centro, viene el centro de Lima, media altura, Pérez, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Ramino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Buenvia! Empató Ramiro Esteves, tan simple, tan simple como eso, vino la pelota de córner, pasó por Pérez, hacia atrás el varón colocado para Ramiro, que la metió en el ángulo, en el ángulo izquierdo, habrá tiempo, maestro, ¡hay tiempo, no hay tiempo, maestro! Siempre hay tiempo. Por supuesto, lo tuvo Ramiro, a los 46 minutos, empató el partido, el Buenvia está en 1 a 1. Porque en una fracción de segundos, este hermoso deporte te puede dar una sorpresa, porque la verdad, no se veía el empate de Wander, que nunca baja los brazos, que tiene características y personalidades muy fuertes, como para aguantar hasta el último momento, y dar una estocada, y así la dio, quien quizás menos se pensaba, uno de los agueros, Ramiro Esteves, pone el empate, la igualdad y quedan algunos minutos dramáticos. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.